Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Suscríbete y activá las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Hola, hola gente, ¿cómo anda? Lunes, lunes otra vez sobre la ciudad, decía Charly. Y estamos en el Deportivo por Tupac Music. Gracias a Omar Cariaga en la dirección artística de la Puesta en el Aire. A Blanca López Velasco en la producción y, obviamente, a Gaby y a Nora, un beso gigante. A nuestro Gaby, artista exclusivo de Tupac Music. Y a nuestro maestro querido que estamos en este estudio, René Cariaga, que siempre está en nuestros corazones. Hoy en el Deportivo tenemos un programa muy especial. Porque tenemos una visita de alguien que siente con el corazón celeste. Porque siente a Temperley. Porque siente el presentarse ahora en las elecciones del 24 de noviembre, el domingo, en el Club Atlético, en el Gasolero, en el Club Atlético Temperley. Además, para mí, un inmenso director de cine con éxitos y películas inolvidables que siempre vamos a ver y recordar. Se llama Alberto Lecki. Lo tenemos con nosotros. Alberto, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Perdonen a todos por la voz. No, por favor. Pero, bueno, es el momento. Me imagino cómo estás. Sí, y no de gritar goles, viste. No, desgraciadamente. Pero, bueno, nada. Los nervios atacan. Así que, nada. Pero bien, bien. Peleando. Alberto, por ahí lo que se me ocurrió, y te quería preguntar primero, ¿no? ¿Cómo se dio esta idea tuya de volver? Fuiste presidente del club, comisión directiva, y ahora candidato a presidente por la oposición en este Club Tampala y que tanto queremos y que tanta unidad necesitamos, ¿no? Bueno, locos, viste, que existieron siempre. Entonces, todas las noches me pregunto el por qué. Todas las noches me lo pregunto. En realidad, yo que fui dirigente sin haberlo pensado, porque, digo, yo vivo en zona norte, en Vicente López, desde hace mucho. Entonces, yo después de la quiebra, digamos, iba al club, pero lo fin es a ver los partidos, nada más. Entonces, tenía el contacto ese, pero no al club. De hecho, mis hijos nacieron a 10 cuadras de la cancha de Platense y a 20 de la DF. Estudiaron ahí. Imaginate cuando decían Temperley lo que le decían los otros, pero son fanáticos los dos de Temperley. Bueno, y un día sonó el teléfono y me llamaba un hincha de Temperley que me conocía y que hablaba a veces de las películas, viste, esas cosas. Y me dijo, el club está céfalo, va a ser presidente Hernán Lewin y vos tenés que ser el vice. Yo me paralicé un poquito, no tenía ni idea, pero mis hijos, a los que había hecho hinchas de Temperley, me dijeron, pa, tenés que agarrar, ¿cómo no nos agarrás? Claro. Claro, sí, claro, vos también lo decís, sí, pero no. Era justo. Bueno, lo agarré. Y la verdad que era un desafío por dos cosas. Primero, porque no tenía ni idea de lo que era ser dirigente. Y segundo, porque vos sabés que cuando haces una película manejás 150 personas o sientas y sos la cabeza. Y ahí iba a estar abajo de alguien que iba a ser la cabeza. Entonces, también era saber si mi ego, mi vanidad podía adecuarse a eso. Así que fue un desafío maravilloso. A Hernán lo conocí ahí, él siendo presidente y yo vice. Y el club estaba destruido, absolutamente destruido. Y nos sentamos y dijimos, yo acá, la verdad que no me gusta venir, si esto está así tan sucio, tan feo, no hay ni camino, nada. Bueno, tenemos que trabajar. ¿Y cómo hacemos para trabajar? Y tenemos que llamar a la gente que nos ayude. Y empezamos a convocar al socio, al hincha, a decirle, vení, proponé y vemos cómo lo hacemos. Y así se empezó desde las obras más chiquitas a las más grandes. Hernán tenía un lema que me dijo también, que lo quiero repetir, que me dijo un día, Alberto, vos que manejás grupos, dedicate a esto y pensé en algo. El día que no haya arena en el club es porque algo está mal, porque no estamos trabajando. Tiene que haber arena siempre en el club. Y fue como un dato, un dato total. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, ya te digo, con las cosas más chiquitas hasta las cosas más grandes. Tuvimos suerte, también lo reconozco, de que la pelotita entró. Y entonces llegamos a primera. ¿Qué te parece? Y llegar a primera fue el momento en que más socios hubo en el club, el momento de más alegría y en el momento en que en vez de dilapidar la plata que entraba, hicimos obras. Y se cuidaba. Hicimos todo, desde la calle de entrada que lleva la platea, el estacionamiento que era barro, el fondo que eran pastizales, el proyecto educativo, la Biondi, y no solo eso, sino que me fui con el club en primera comprando un predio de 26 hectáreas y 300.000 dólares en el club. Bueno, eso fue todo, nada, pero a partir de ahí me pasó algo que me dejaron de tener en cuenta. Digo que yo soy oposición hoy porque el oficialismo quiso que fuera oposición. Porque yo seguí colaborando en el club, seguí trabajando para el club, pero nunca me llamaron para decirme ¿qué pensás de esto? Vení, vamos a tomar un café. Claro. Jamás. Vamos a intercambiar ideas, vamos a buscar ideas. Siempre creí en la unidad y siempre creí en algo que habíamos pensado con Hernán cuando asumimos, que Hernán me decía, sos vos presidente, después es otro presidente, después es otro presidente, después es otro presidente. Bueno, hace 7 años que tenemos el mismo presidente. Claro. Y entonces, perdón, y termino, entonces lo que ellos querían no era unidad, sino continuidad, con algunos cambiecitos chiquitos. Y lo que yo quería era realmente una unidad con cambio. Le avisé de esto a Martín Vila, el presidente del club, y bueno, nada, en vez de decirme si venía al club, juntate en el club con la gente que te acompaña, directamente me rechazaron, rechazaron no solo a mí, sino a los 200 que tenemos atrás en la agrupación, y que somos socios y que queríamos tener un lugar en el club. Sí, son activos, claro. Y bueno, esto fue que la gente empezó a decirme, tenés que presentarte, tenés que presentarte, tenés que presentarte, y aquí estoy metido de nuevo en esto. Y estoy metido en esto con toda la transparencia y honestidad que tuve cuando fui dirigente, por lo cual no voy a hablar mal de los que están, y no voy a prometer como datos de campaña lo que no puedo prometer. Claro, claro. Es decir, lo que puedo prometer te lo puedo decir. Totalmente. Pero es honestidad, transparencia, es volver a tener relación con el socio, que el socio vuelva al club, y un proyecto futbolístico, básicamente, y en básquet que sí puedo prometer mínimamente, y un deseo, una promesa, un deseo de trabajar con todas las actividades que hay en el club y terminar el predio para poder hacer la cancha de hockey donde está la cancha auxiliar, y antes de eso, un vestuario para ese hermoso gimnasio que se hizo gracias a Jorge Colás. Exactamente. Pensaba, Alberto, que cuando vos hablabas de Hernán Lewin, y hablaban de esa gestión que llegó al ascenso, al tercer ascenso de Temple Ray, pensaba, ¿por qué en aquel momento no se imitó el proyecto de Lanús, del cual el presidente hoy es presidente, mañana es secretario, que eso lo armó el gallego González, el primer presidente que tuvo esa idea, y que de la cual hoy siguen dando vuelta a los mismos dirigentes, y la misma unidad. Bueno, es lo que te decía recién, ese fue el armado que nosotros teníamos cuando asumimos. Y fíjate lo que logró Lanús. Pero bueno, hace 7 años, desde que yo dejé la presidencia, que es el mismo presidente, la misma gente, y bueno, evidentemente se quieren perpetuar en el poder. Mira, voy a decirte algo más, y cuando te digo, no quiero hablar mal, porque de verdad tengo mucha gente que aprecio dentro del oficialismo, y mucha gente que trabaja mucho y muy bien. Evidentemente en que estoy en contra, en la gestión, creo que la gestión es la que a mí más me molesta y la que creo que hay que cambiar. Pero vos hoy lo escuchás a Diego Molea, y es más opositor que yo. Promete montones de cosas, y vos decís, pero ¿por qué no le hicieron en estos 7 años todo lo que están prometiendo ahora? Pensaba lo mismo. Digo, la verdad es insólito. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé cuál es la explicación. ¿Y por qué en lugar de llegar a esta confrontación, o llegar a estas dos listas, no se hizo una lista de unidad? Bueno, porque no querían... Y se tomaba, porque vos pusiste todo para eso. No querían dejar la presidencia y la tesorería, cosa que es realmente inexplicable, porque si vos sos el presidente, necesitas tener un tesorero de tu confianza, porque son los dos que firman. Totalmente. Entonces, digo, ahora si querían seguir ellos, no había esa alternancia que vos pedís, que todos piden, si yo llegarse a ganar las elecciones, en dos años tiene que entrar alguien de otra agrupación. De eso no cabe duda. Claro, porque además, si vos, esos cargos tan importantes, se ponen de acuerdo, y uno pone el secretario, pone el tesorero, pone el prosecretario, el que sea, el vicepresidente, y se acabó la... Sí, ponele, incluso te doy el hándicap, en vez de dos años, cuatro. Claro. Digamos, dos años y dos años más para... Sí, sí. Porque yo, digo, yo hoy, cuando te digo, no prometo nada que no pueda asegurar. Digo, a ver, para mí lo más importante va a ser saber cómo está el club. Ellos dicen que está en orden, yo no digo nada, hasta el día que no esté. Hay cosas que me llaman la atención, cosas que me llaman la atención, digo, nada. Sabemos que dos días antes del partido con Chicago, los jugadores no entrenaron, o no salieron a entrenar porque les debían plata. Exacto. Sabemos, tengo muchos mails de empleados del club. El tema de empleados del club. Bueno. El tema de empleados del club es un tema difícil, ¿eh? Sí, pero por ahí lo arreglaron, no quiero desconfiar. Por ahí lo arreglaron y me encuentro con un club ordenado. Pero si no está ordenado, lo primero que hay que hacer es ordenarlo. Entonces, a partir de ordenar el club, porque el orden también es ahorro. Exacto. Es decir, cuando no hay orden, se gasta plata indiscriminadamente y mal gastada. Por ejemplo, cualquier cosa te digo, ponés los arbolitos en el campo deportivo y nadie los riega. Por lo tanto, yo fui hace dos semanas, estaban todos secos. Estás hablando de Guernica. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces, digo... Una campaña impresionante. Andá a poner tu arbolito. Sí. ¿Quién lo cuida? ¿Y quién lo riega? Claro. ¿Quién lo cuida? Nadie. Bueno, es un detalle, digamos, pero el orden es fundamental. Entonces, primero, ordenar el club. Segundo, decirle al socio, volvé. Estoy acá. Quiero saber qué necesitas y vamos a hacerlo juntos. Yo no sé si vos recordás cuando era directivo, presidente y vice, hacíamos reuniones con el socio periódicamente. Y yo, además, hacía recorridos con los socios por el club. Los sábados a la mañana hacían las reuniones. Exactamente, exactamente, porque iba y le decía a la gente, esto es lo que hicimos, esto es lo que falta. Sí, claro, exactamente. Mirá esto. Exactamente. Esto está bien, esto no está tan bien. Bueno. Pero seguimos trabajando. Se perdió, no está más el socio, no sabe qué pasa en el club. No, no, no hay reuniones. No, no, no hubo reuniones en todos estos años. Y además, ahora sí están yendo a todos lados, ¿eh? Ahora hay campaña proselitista, entonces, viste, se camina al club, se va, se charla. Sí, ya tirando nombres de futuros técnicos, futuros gerenciadores del fútbol. Bueno, hablemos si querés de eso también. Qué tema ese, ¿no? Porque yo digo, sos una comisión que estás en el oficialismo, hoy sos el que estás mandando en el club. Pero vos no podés nombrar, como dicen, a Álvaro Pereira como gerenciador del fútbol cuando vos por ahí te estás yendo el 24 de noviembre. Bueno, es lo que ellos están tirando como posibilidad. A mí me parece errónea totalmente, digo, es en contra de lo que yo pienso. Además, el otro día vi una nota que hicieron en el club con él y la verdad que las cosas que decía me alejaron más aún. A ver, para mí, para mí, el coordinador del fútbol tiene que ser un hincha de Temperley. Alguien prestigioso que, al cual vos sepas que el negocio no lo va a hacer él, sino que el negocio lo va a hacer el club. Claro, porque acá estamos hablando de un gerenciador. Un tipo que viene, a ver, ¿qué se va a llevar y qué va a poner? Claro. Y ojo con los chicos inferiores. Pero, por favor. Ojo con eso. Y ojo también, Alberto, en algo que yo le dije el otro día a un dirigente, se lo dije en el bar, en el último partido que jugó Temporal y Local. Ojo ahora cuando se tenga que definir los jugadores que se van y los que se quedan. Bueno, pasó una locura. Con el tema de los contratos. Perdóname. Eso hay que revisarlo todo. Pero hubo una locura peor. Y esto también, lo digo, porque esto también es falta de gestión. En el partido que jugamos con Morón, jugaron todos los titulares. Es decir, que si uno se rompía, nos clavábamos con ese jugador por el resto del próximo campeonato, cuando no jugábamos por nada. Yo pensé que iban a jugar todos los pibes. Morón puso todos los chicos. Claro, y yo pensé que nosotros íbamos a hacer lo mismo. No, jugaron todos. Qué más, concentraron los chicos, pero no jugaron ninguno. Pero no hay nadie que diga, che, no, no, pará, a estos no los pongan, porque si se rompen... ¿Dónde está, en ese caso Alberto, y te pregunto a vos como dirigente, en ese caso, ¿dónde está el Consejo de Fútbol? Que le dice al técnico, escuchámoslo, Walter, en ese momento. Mira, te voy a contar algo que me lo contó Pelegrino, que Pelegrino es alguien que está en la comisión directiva actual, es de la agrupación de Baniasco y que ahora tiene un cargo importante, está postulado a un cargo importante. Él me dijo que cuando jugaron en Mendoza, él llevó al arquero nuestro solo en un auto porque estaba descompuesto y no sabían si iba a viajar. Se curó y entonces él lo llevó en el auto. Y con gran sorpresa, cuando llegó allá, no había ningún dirigente y él tuvo que hacer la planilla. Esto me lo dijo él en junta electoral. Y aparte los chicos viajaron en micro. Esto habla de lo acéfalo que está el club, de lo que estuvo acéfalo que está el club. Yo tuve una discusión muy grande en una asamblea, en el campo, no, no, no fue, bueno, fue hace creo que dos años, me falla un poquito los tiempos, pero fue de aquel partido que perdimos con Quilmes 3 a 2. Yo dije, el club se incendiaba, ese día salió Martín Vila a decir, vamos a adelantar las elecciones anteriores. Que fue el día del problema con la hinchada. Que fue el problema con la hinchada. El avión. Yo ese día, cuando salí, le dije que este momento, el peor momento que le puede pasar a un dirigente, lo que debe ser el vestuario. Y entonces le dije a mis hijos, planen que me voy hasta el vestuario a hablar con los muchachos para decirle que se tranquilicen, que piensen, que no se... Es un momento de reflexionar. Llamé al vestuario y me dijeron, no hay ningún dirigente. El único que estaba era Marcelo Alcobre y Cabrera, que no eran dirigentes. No venga porque no hay ningún dirigente. Claro, entonces ¿para qué hay consejo? Entonces digo, bueno, todas esas son cosas que no se saben, cosas que uno puede hablar. Por eso, mi proyecto de fútbol es poner un coordinador que sea del reconocimiento de todos los hinchas. Esto ya está hablado, si ganó el día 25 lo van a saber. El fútbol integral lo van a manejar todos los socios que nos llevaron a primera. Es decir, que el día 25 me siento con Jorge Colás, con el cual ya me junté varias veces y ya sabe lo que le voy a dar como presidente del club para que él maneje el fútbol. Me imagino, me imagino. Obviamente que todo depende de cómo está el club, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es esto. Hay un mínimo que se le va a dar y si el club está bien, ese mínimo va a crecer. Bueno, desde ya les digo a todos que en fútbol yo soy mucho más ambicioso de lo actual. ¿Qué quiero decir? En los últimos años conseguimos nada más que entrar a un reducido. Todo lo demás fue fracaso y estuvimos a tres puntos de irnos a la B. Y Copa Argentina afuera otro año más. Bueno, por eso. Entonces, soy ambicioso, no quiero un equipo de 0 a 0, quiero un equipo que gane 2 a 0. Yo dije el partido con Chicago que Temparley en la transmisión de fútbol no había perdido el reducido ese día. Lo había perdido los partidos anteriores cuando defender el 0 a 0 era lo primordial. Obvio. Y los 800 y pico de minutos de rago eran tan importantes como ganar un partido. Cuando me parece perfecto los 800 minutos del arquero. Pero quiero ganar. Nosotros tenemos partidos que no pateamos al arco. Exactamente. Varios. Y no uno, porque jugaste mal, ¿qué puede ocurrir? Totalmente. Pero varios partidos que no se pago, que no se pateó al arco. Y para ganar. Obvio. Porque en el Belanger se empataron y se perdieron partidos. Yo con Jorge Colás y todo su grupo estoy seguro que vamos a tener un equipo muy competitivo. Me imagino, me imagino, me imagino. Y además hay algo que es importante en tu gestión, Alberto, que ya lo fue con Lewin, que el club no es solo fútbol. Dijiste hace un ratito el básquet, pensar en el hockey, pensar en otras disciplinas, pensar en que la familia regrese al club. Sí, sí, que es así. Débelos ahí a los chicos. Obvio, obvio. Es decir, que vengan más. Digo, mirá, el problema es... A ver, yo estoy seguro que el 80% de los que van al club, por ejemplo, no saben dónde está boxeo. Excelente pregunta. Porque no hay recorrida del club con la gente, con los socios. Hay gente que vive a 200 metros del club y no sabe lo que hay adentro del club. Hay que traerlo al vecino, al club, hay que invitarlo, hay que hacer cosas. Está la casa del vitalicio, la gente no sabe lo que es la casa del vitalicio. Está el museo de Temple, del cual, esto lo digo en voz alta y me hago cargo, ¿por qué abre los viernes de 18 a 20? ¿Por qué no hay para abrirlo más tiempo y hacerlo más público? No lo hagas con entrada libre y gratuita. Cobrá un bolo de donación. Sí, sí, sí. Mirá, a ver, yo te voy a decir algo. Es muy difícil manejar el club. Es muy difícil manejar el club. Y vos decís eso y yo te diría, pero necesitamos poner a otra persona que esté en el museo. ¿Entendés? Digo, hay cosas que se van agregando que hay que tener cuidado, hay que saber cómo las vas a moldar. Para mí, el museo está en un lugar que le queda chico. Entonces, el que le quede chico hace también que la gente pase y no sepa dónde está. Exactamente. Digo, bueno, entonces hay que inventar algo para que el museo sea un lugar de visita de los colegios. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, yo lo que le decía, porque los chicos que trabajan en el museo son maravillosos. Y lo han hecho con un esfuerzo total. Y con un pulmón de loco. Y con un pulmón de loco. A pulmón y todo, ¿viste? Así que la verdad, increíbles. Pero, bueno, tendremos que juntarnos, ver cómo generamos divisas para que el museo crezca. Ahí vamos. Ver, yo le decía la otra vez a los chicos del museo, le digo, tenemos que hacerlo temático el museo. ¿Qué quiero decir con esto? Hagámoslo por década, ponele. Esto es un pensamiento, no es que, es como te dije, no es una promesa, es un sueño. Sí, hagámoslo por décadas. Entonces decís, bueno, 1930, empezamos a jugar en el Berancher, ¿no? ¿Qué pasaba en Lomas en 1930? Entonces vos vas a tener lo que pasaba en la ciudad y lo que pasaba en el club. En el 40, ¿qué pasaba en la ciudad? ¿Qué pasaba en la ciudad? Entonces traes a un chico de un colegio y va aprendiendo historia, además que le estás mostrando al club. Y ahí sí le cobras un bono a la cooperadora del colegio para que venga. Visitas guiadas, que también puede incluir una visita a la cancha. No, a la visita a todos lados. A los nenes. A las instalaciones. Vos a un nene, a un nene de 10 años, 12 años. Decís, vení que te llevo un vestuario a ver cómo ponen las camisetas. Por favor. Eso que ves en la tele todo el tiempo, vení que te lo muestro de verdad. Pero te viene, te se vuelve loco. Bueno, hay que hacerlo, es gestión. Eso es gestión. Ahora, es difícil, es difícil. Se necesita mucho el apoyo de la gente, pero la gente tiene que saber que vos estás para apoyarla. Si no sabe eso, no se acerca. ¿Entendés? Digo, yo el otro día daba un ejemplo tonto. Cuando entramos al club, pensá que levantamos más de 40 juicios nosotros, ¿no? Y necesitábamos plata. Entonces empezamos a llamar a la gente y decíamos, bueno, tenemos que hacer cosas que nos generen dinero. Entonces uno vino y dijo, y si hacemos azulejos y los pegamos en la pared de la platea, genial. Ok, vos traes los azulejos, vos quien imprima los nombres, vos el cemento para pegar, y vos andá a vender azulejos. Exacto. Hicimos, ¿entendés? Cosas simples. Pero eso es. Y así se hizo la biondi. Exacto. Y así se hizo el jardín. Exacto. Digo, con la gente apoyando. Está la promesa de la escuela primaria, que está medio abandonada. Lo del proyecto educativo es un problema serio, difícil. Y más en este momento donde políticamente las cosas se complican más. Ahora, ¿por qué no se hizo antes? Es otro, ahí podemos discutir, y qué sé yo, y qué se va a decir. Y hubo un drama muy serio, que fue la pandemia, ¿no? Eso también hay que decirlo. Ese fue un choque fuerte. En todo sentido, mirá, voy a defender, voy a ser más oficialista que Molea. En todo sentido, porque la pandemia hizo que muchos socios se bajaran. Exactamente. Que el jardín casi se cerraba. Yo le dije a Vila, Martín, cerremos el jardín, porque en dos semanas, de los 46 alumnos que había, habían quedado 15. Claro. Y Martín me dijo, no, no lo cerremos, la interna es otra, porque me dijo, ¿qué hacemos? Yo le dije, yo me hago cargo, y pudimos indemnizar a todas las maestras. Es cierto, eso le pasó a esta dirigencia. Ahora yo me pregunto, después que terminó la pandemia, ¿qué se hizo para levantarlo al proyecto educativo? ¿Qué se hizo para llamar al socio, campaña de socio, para que el socio vuelva? Esa, esa. No se hizo nada. Y te digo algo más, que lo estoy viendo en muchos exjugadores de torneos anteriores, de ascensos anteriores, porque estoy escribiendo el libro Celeste Campeones, que ya lo estoy terminando. El primero es 74-82, sale el Cidorsquil ahora en diciembre, y el año que viene va a salir el 2014 y un capítulo de la quiebra. Y me estoy encontrando con muchachos del 74, que me están diciendo, a veces llegamos al club y no nos reconocen. Me lo dijo, y te doy nombre y apellido, Rubén Di Bastiano. Ah, bueno. Me lo dijo Luisito. Además hizo el gol del ascenso. Me lo dijo Luisito Agostinelli. Sí, bueno. Fuimos a la cancha. A ver, pará, pará. Yo te voy a decir algo, que no lo reconozcan, puede ser, es muy probable, mi hijo no reconoce a Alejandro. Pero nadie, no, no, pero los dirigentes. Pero claro, pero un dirigente lo tiene que ir a recibir, traerlo y llevarlo al mejor lugar de la platea. Sin duda, como fue cuando fue, lo llevaron a Pachamé. Obvio. Pero después fueron otros jugadores, Sina, Gabrovsky, Masoto. Yo te voy a decir algo, yo te voy a contar algo, y esto tiene que ver con la gestión también, porque a Pachamé no solo lo llevamos, sino que lo invitamos a cenar. Obvio, como invité yo a cenar a Donofrio cuando River vino a la cancha. Digo, esas cosas. Pero yo te voy a decir, hubo un día, no me acuerdo quién lo organizó, pero hubo una reunión que se hizo en el Zoom del Jardín, con cinco periodistas deportivos sobre el Mundial 78. Y vino Pano, bueno, eran cinco periodistas, no eran los top, pero eran cinco periodistas que trabajan, que reconocidos de trayectoria. Y yo fui, por supuesto, fui a verlo. No había ningún dirigente. Pero al punto que en la mitad de la charla, un poquito ya empezada, yo miro así y veo que entra un señor atrás, era Signorini. Terminó la charla, yo me junté y les dije a los periodistas, el que se quiere quedar los invito a cenar. Y Signorini vino a la cena. Y comimos, creo que éramos seis. Estaba, si no me equivoco, del club, Marcelo González, el periodista, que había sido el que... El moderador. El moderador del club. Sí, sí. Estaba él y alguien más del club estaba, ¿eh? No sé si Chechi, ¿eh? Ah, Chechi Fernández. No sé, ¿eh? Pero no dirigente. No estaba ni el presidente, ni el vice. Bueno, en la cena, Signorini me dijo, ¿cuánto hace que sos presidente? Y le dije, no, yo no soy el presidente del club. Yo dejé de ser presidente hace como dos años. Este, esto es increíble. Ahora Signorini entró y nadie lo fue a recibir. No, 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 porque yo estaba... Por eso digo, pelo del club. No, no, fue después, te digo, esto fue, pasó después, cuando yo lo vi y dije, Signorini, me acerqué, hablamos. González creo que fue, mirá, ahora me estoy acordando, González creo que fue el que lo había invitado. Ah, bien, bien. Y nos fuimos a cenar y eso me dijo Signorini en la cena. Me dice, ¿cuánto hace que sos presidente? Digo, no, no soy el presidente del club. Viste, es increíble que pase eso. Digo, a ver, ¿podés estar todos los días en todas las reuniones? Digo, no, es lógico, pero tenés un vice, un secretario, viste, alguien... Y debería haber un ceremonial, un departamento de relaciones públicas. Bueno, lo mismo pasó con Tatia Almeida. Es decir, Tatia Almeida vino al club, se le hizo... La charla que se hizo. Una charla hermosa, se le regaló una camiseta y se la hizo socio honoraria del club. Ni el presidente ni el vice para darle la camiseta. No, no. Es increíble. Ahora, son detalles, Alberto, que no se pueden dejar pasar. Son detalles que hacen a un club grande. Exactamente. Que hacen a un club distinto. Y todos queremos un club grande. Todos queremos, ¿eh? Porque a Templo y lo queremos todos. Y algo que vos dijiste al principio, el club es de los socios, el club es de todos, pero tiene que estar dirigido el club con todos. Sí, es decir, el socio tiene que sentir que vos le estás dando el lugar que él se merece. Digo, si el socio se siente desplazado, no viene más. O no se siente, no sé, un poquito atraído por buscarlo. Yo voy, además de volver a hacer, si soy presidente, además de volver a hacer periódicamente las charlas y las visitas por el club, tengo la idea de un día por mes estar en la administración para que el club, para que el socio venga a decirme, che, no me gusta esto, che, quiero esto, te propongo esto. Bueno, que fuera lo que hacían ustedes en la etapa con Edwin. Exacto, volver a eso. Yo creo que es lo más importante hoy, me parece a mí, casi te digo lo más prioritario. Lo más prioritario es que el socio vuelva y sienta que el club es de él. Alberto, más allá de esto que estamos hablando, ¿cuáles son tus expectativas? O sea, ¿cómo te sentís a días de las elecciones? ¿Cómo te sentís como candidato a presidente, con la gente que está con vos, cómo se está trabajando? Sé que estás durmiendo poco. A veces el sueño obviamente te despierta porque hay cosas que se te deben ocurrir, me imagino. Mirá, la verdad que hay momentos en que digo que en qué locura me metí, pero cuando veo a todos los que tengo atrás haciendo fuerza, me da la fuerza para seguir, para pelear y para no asustarme ante tantas cosas que no me gustan. Yo confío en el club, confío en que Temperley es distinto a Banfield y a los Andes, que no va a pasar eso en las elecciones. Digo, yo a Mariotto lo conozco, charlé después de la elección de Banfield y me dijo, nos metieron 1.200 truchos, ganamos porque todo el mundo vino a votar. Exacto, exacto. Yo creo que en Temperley no pasa, espero que no pase lo mismo. Hicimos una nota esta semana pasada que se la enviamos al club, aunque no nos contestó. Mañana sé que hay reunión de junta electoral, así que espero que le contesten a nuestros apoderados. donde hay 700 socios nuevos que no sabemos cuándo se hicieron y los chicos que están atrás del padrón y bueno, están descubriendo muchos socios que no sabíamos que teníamos, como muchos socios abogados, muchos socios que estudian en la universidad. Bueno, el otro día descubrimos, por ejemplo, un socio nuevo, o no nuevo, pero relativamente nuevo, que en Facebook estaba con la camiseta de los Andes. Digo, raro, ser hincha de los Andes y tener un carnet de Temperley. Muy raro. Yo creo que todo eso no va a pasar. Va a haber que estar muy atento a la fiscalización. Bueno, yo creo que el oficialismo también quiere lo mejor para el club como yo, por lo tanto, quiere que se legitime al ganador. Me parece que es eso. Yo, aunque vea estas cosas, nunca enturbiaría y nunca judicializaría la elección porque creo que eso le haría muy mal al club. Sería un paso para atrás. Lo que sí no voy a soportar que me engañen. Claro, claro. Si me engañan, todos los medios periodísticos de la Argentina van a saber que me engañaron. Alberto, Alberto Lecki, presidente, nuevo presidente, gobierna. ¿Vas a sentir que te acompañe los que perdieron, que sería lo ideal? Sí, yo... Podés llamar a una... Sí, yo creo que... Porque podía pasar del otro lado también, ¿no? No, yo creo que hay gente que aprecio mucho, que trabaja ahí. Voy a nombrar tres o cuatro y me voy a olvidar de ocho. Pero a Sergio lo aprecio, a Chechi lo aprecio, a Maff lo aprecio. Digo, hay mucha gente que labura mucho, Johnny labura mucho. Esto no quiere decir que después puedan estar conmigo, porque por ahí yo meto a otro. Pero hay gente muy potable, gente muy valiosa, que por momentos, cuando me dicen, ojo con esto de los truchos que vos decís, ¿viste? Digo, ¿cómo esta gente, esta gente es honesta, no puede aceptar una cosa así? Digo, si realmente esto fuera cierto, darían un paso al costado. Por eso reitero algo, va a haber que estar muy atento en la fiscalización, al ver los carnets, al ver los documentos. Vamos a estar, sí, sí, pero no es fácil. Yo, mirá, los chicos me van mandando a mí, por eso digo, esto es más difícil que una peli, porque están todo el día mandándome mensajes, a pesar de que trato de que canalicen por algunos cosas. Para no estar en todo, obviamente. No, no, me vuelve, pero me mandan fotos con gente, con el carnet de Temperley, que yo sé que no. Entonces vos decís, bueno, yo creo no, pero creo que el oficialismo va a agarrar y va a decir, chicos, esta gente que no vaya a votar porque va a ser perjudicial. Claro, no que llamen a todo el mundo como por ahí en otro sentido lo hacen. Espero que sea así. Seguro. Alberto, tomando un poco tu carrera como cineasta, ¿no? Esta parte, tuya de dirigente, de futuro presidente de Temperley, si la gente te acompaña, ¿cómo va a caldar en tu carrera como director de cine? Un desastre. Un desastre. Ya me pasó cuando fui presidente. Tuviste que encontrar... Los dos años que fui presidente no hice nada. Yo tengo, viste, tengo la suerte, entre comillas, de tener una carrera muy prolífica. Hice, creo que 13 películas, no sé cuántas series. Bueno, nada, tengo dos proyectos. Claro, pero tú ya me dijiste que estabas con dos proyectos. tengo dos proyectos ahí que dilataré dos años de alguna manera porque es medio raro y esto me provoca muchos problemas internos porque yo me casé, mi mujer es directora de arte y cuando me casé con ella, bueno, nada, odio el fútbol además. Entonces, este, siempre me decía, yo me casé con un director de cine no con el presidente de un club de deportes. bueno, bueno, no, pero ahora, ahora, este, aceptó, digo, eh, por culpa de Tirota, el que es médico, fue médico y no sé, no lo sigue siendo ahora. No lo sigue siendo. No, no, pero está ahí con nuestra lista. Gran, gran médico. Gran persona. Gracias a Tirota que un día llevé a mi mujer a que la mirara porque tenía un problema en un brazo y entramos y Tirota me dijo, Alberto, tenés que volver, tenés que volver y Julián lo miró y le dijo, ¿de verdad? Sí, sí, de verdad. Bueno, dale, volvé. Y lo dijo en broma, lo dijo en broma, pero yo me lo tomé en serio y ahora no puede decir nada. Ya está, ya está. Alberto, ¿qué le hoy le decís al hincha de Tempor? Yo al hincha de Tempor le digo que el 24 tiene que ir a votar sí o sí, vote por quien vote, tiene que ir a votar porque necesitamos que se legitime a la nueva conducción del club. Así que eso tiene que hacerlo. ¿Qué propongo yo? Es lo que venimos hablando. propongo honestidad, propongo transparencia y básica orden y que el socio va a tener acceso a toda la información que se merece. que auguro como casi podría decir, bueno, en esta me juego en que en fútbol vamos a ser mucho más competitivos que en básquet, que lo va a manejar la misma gente que logró seis ascensos seguidos, es decir, el Meiji y Hernán van a manejar básquet, vamos a también a ser mucho más competitivos que ahora que casi desapareció el básquet y potenciar todas las actividades desde ya hockey que creo que es una de las actividades más importantes del club. Pero para que el club tenga más lugar, para que las actividades crezcan, tenemos que terminar el predio y para terminar el predio tengo que saber cuál es el contrato, cómo está ese contrato que se firmó con esa empresa que hace dos años no hizo nada. Exacto, está firmado el contrato, nada más. Ahora empezaron a hacer unas cosas este mes. Curiosamente. Y el tema inferiores, ¿no? Bueno, eso, eso, a ver, el fútbol lo va a manejar Jorge desde las divisiones inferiores hasta la primera. Siento, te lo comento, que el trabajo de Cristian Quiñones fue bueno en todo este periodo porque han sacado jugadores como nunca ha hecho. eso requiere una continuidad, pensás en... Yo no pienso en echar a nadie, yo no pienso en echar a nadie, porque lo mismo me dicen cuando camino por las actividades me dicen vas a echar al profesor este, va a volver este. No, no, yo me refiero... No voy a echar a nadie, voy a analizar todo y evidentemente Jorge Colás es un tipo más que inteligente que sabe muchísimo de fútbol, no se va a desprender de quien hace las cosas vienen. A eso me refería, exactamente a eso me refería. Alberto, una reflexión tuya para el final sobre el campeonato del 74 y el campeonato del 82. Bueno, el del 74 lo viví como adolescente, yo tenía 21 años, nada, pensá que ahí yo pensaba que nunca iba a ver a Temperley en primera porque incluso de chico había vivido aquella que pasó con Stringa y con Salvador así que pensé que nunca íbamos a subir así que fue una emoción tremenda con una cosa un dato divino que te voy a contar tengo tiempo para contar dos cositas bueno, la primera yo me hice hincha de Temperley gracias a mi abuela porque mi abuelo que fue el primer arquero en Ataharen en el Beranger en el año 31 si no me equivoco lo quisieron vender a Racing se enojó y no atajó nunca más dejó de atajar pero se enojó tanto que dejó de ir a la cancha entonces mi abuela siguió yendo a ver a Temperley y me llevaba a mí que era un nene de 5 años no sé cuántos años tenía no, claro porque eso fue posterior exacto cuando era un nene mi abuela que seguía yendo me llevaba iban al lado del alambrado en la platea había un banco donde se sentaban tres viejitas una era mi abuela que la esperaban en la puerta de la 9 de julio y un dirigente la llevaba la acompañaba al banco y yo jugaba la pelota ahí abajo yo sin saber que era el fútbol pero así fue fui creciendo mi papá yo vivía en Lomas Rivera y Alvear mi papá Vitalicio de River casado con mi mamá que era de Lomas él era del centro pero se había venido a vivir a Lomas entonces en ese momento ir a la cancha de River era tomar un colectivo de mi casa a la estación de Lomas tren a Constitución subte a a retiro retiro tren y otro colectivo a la cancha de River o caminar o caminar bien lo hice con mi viejo bueno sábado y domingo River para que te cuento entonces yo no quería ir a River yo quería ir a ver a Temperley entonces de local iba con mi abuela a ver a Temperley pero de visitante mi abuela no iba entonces un día mi papá me agarra y me dice hagamos una cosa si yo le digo a mamá que me voy a ver a River claro se iba a las 10 de la mañana de casa y volvía a las 9 de la noche era el domingo perdido entonces me dice vos llora y decí que querés ir a ver a River y yo te llevo el sábado a ver a Temperley de visitante hecho y así hicimos y yo empecé a ir a ver a Temperley de visitante impresionado impresionado mis hijos nacen en capital pero viven desde los Alejo tendría 4 años Agustín 8 7 8 en Núñez 8 cuadras de la cancha de Platense y 20 de la de Defensores y yo los hago hinchas de Temperley fanáticos eso que yo viví cuando en el 74 salimos campeones que fui a Junín y cuando volví 12 y media de la noche una entro al club la cancha oscuras la lamparita mi abuela estaba sentada en el banquito donde veía todos los palitos oscuras nada casi me muero no lo podía creer que imagen divina bueno eso que viví con mi abuela ese día lo viví con mis hijos cuando ascendimos de la B al Nacional B y del Nacional B a la A el día más feliz de mi vida es el día que ganamos por penales a Platense y a la Día ¿por qué? porque fue motivo pero además por una cosa yo en esos momentos veía los partidos con mis dos hijos porque ahora ya no los veo con ellos es decir uno va al avión y el otro va por los nervios a la punta me encuentro al final ahí los veía juntos vienen los penales y los pierdo entonces los empiezo a buscar salgo atrás de la platea y atrás de la platea estaba la imagen más cinematográfica que yo vi de el fútbol creo que me las dio Maradona y esa imagen había más o menos unos 50 hinchas arrodillados que no vieron los penales uno era mi hijo no me meto y al otro lo veo lejos por ahí y ganamos por penales y vienen los dos llorando a abrazarme que imagen ese momento es decir me pagó todos los años y sufrimientos y hasta esta locura de volver a ser presidente de Temperle que el 24 de noviembre se puede llegar en realidad y volvemos a decir lo mismo dijiste algo muy importante hace un ratito honestidad transparencia orden sacrificio ahí está está todo dicho está todo dicho 24 de noviembre 10 de la mañana que el socio de 10 a 18 que vengan todos vaya a votar son días difíciles porque hay uno que se levanta con resaca del otro día que se dice mejor no no por favor vení a votar tenemos que ir a votar todos unidos y que esta campaña sirva para que Temperle reúna otra vez a toda la gente que se merece esto porque creo que este sacrificio de Alberto Lecki con su gente tiene que tener un resultado esperemos que así sea Alberto inmensa gracias por haber venido gracias a ustedes hermoso hermoso hermosa charla esta es tu casa y por algo siempre decimos que en las películas de Alberto Lecki aparece o el escudo de Temperle o aparece la imagen tengo la de nueces para el amor ahora donde está la estación de Temperle y todo ese momento que se vive y lo mejor como cineasta que te lo mereces bueno muchas gracias de verdad gracias Alberto gracias a ustedes nos vamos a estar el lunes que viene en el deportivo y recuerden que bueno que en Selemania pueden comprar toda la indumentaria del club atlético Temperle gracias a la dirección artística la puede estrenar y la blanca López Velasco en la producción y el lunes que viene nos reencontramos y nuevamente gracias a Alberto Lecki chau para transportarlo incluye un cable USB y un grupo de cable gimbal pero que es un gimbal para que este quien piensa y escribe una canción no solo pone la letra para decir o las notas para cantar abre también su corazón para contar el tiempo el lugar y la historia de muchos ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías el amor y el sentir de nuestro país y su gente cuando escuchemos cada canción pensemos que alguien hizo la letra alguien hizo la música Tomamos mate elegí hierba mate Don Omar de sabor suave y super rendidora carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día memoria memoria de la tierra el nuevo espectáculo de los carabajal mi guitarra me ha enseñado los caminos de la vida este primero de diciembre en Liseto Club la chacarera cobra vida memoria de la tierra adquirido anticipada en lisetotickets.com.ar primero de diciembre veinte horas Liseto Club Liseto Vega cinco mil quinientos diez Cava mi Santiago del Estero reina de la chacarera auspician Indie Hoy y Tupac Music aprende charango boliviano anímate a descubrir los secretos y la sonoridad de este mágico instrumento de la mano del maestro Omar Felipes técnicas de ejecución calampeo rasgueos típicos clases individuales todas las edades la escuela se encuentra en Castañares dos mil ciento ocho Cava comunicate al once cincuenta catorce cuarenta y dos sesenta y ocho Escuela Taller de Música Rubén Ferrero treinta y cinco años de experiencia enseñanza integral en historia análisis audio perceptiva y teoría musical piano canto bajo guitarra ensambles rítmicos vocales e instrumentales estamos de lunes a viernes de diez a veinte horas y los sábados de diez a trece en Biel doce setenta y dos Cava contactanos al quince cincuenta y seis cuarenta veintiséis veintiocho o al quince treinta y tres cero cuatro noventa y seis setenta y tres o ingresa a triple W punto Rubén Ferrero punto com punto ar te esperamos suscríbete a nuestro canal en youtube Tupac Music Tupac Music Tupac Music